... Buenos días para todos, es miércoles. Afilando la tijera, el gobierno quiere eliminar 970 cargos en el Estado. Camioneros allanados, el juez Bonadio ordenó el allanamiento de la obra social del gremio de Hugo Moyano. Buscan irregularidades en la compra de unos terrenos. Cuchelli tiene quien lo defienda, Marcos Peña desestimó denuncias y afirmó que el nuevo titular de la AFIP es el más idóneo para el cargo. Ahora van empresarios presos, detuvieron a Juan Carlos Lascurán, ex titular de la UIA, por corrupción en la obra pública de Río Turbio. Agredieron a Luis Ventura, de T del Club Victoriano Arenas, de la primera D, fue atacado por jugadores de Central Ballester cuando su equipo ganaba 3 a 2. Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá estamos miércoles, la temperatura, tenemos mañanas de otoño y tardes de primavera. Y se nos vino con la minifalda, la borgui, ¿no? Pero no te voy a mostrar. Bueno, insólito lo que pasa, o insólito no, va, en el ambiente y el clima del fútbol no es insólito. Pongamos las imágenes de lo que ayer pasó y fue víctima a Luis Ventura. Esto pasó en un partido de la primera D entre Central Ballester y Victoriano Arenas, que ganó Victoriano Arenas 3 a 2. El equipo, ahora van a ver el circulito cuando lo vean, termina el partido, un partido caliente. Había dado vuelta al partido, ¿no? Había dado vuelta al partido el equipo de Luis Ventura. Ahora van a ver un circulito donde ahí empiezan, miren, miren, ahí está, ven, está más mañanas celeste, Luis. Ahí cae y empiezan a golpearlo, a patearlo. Él quiere separar a los jugadores y termina siendo... Y él va para separar a los jugadores porque el clima era difícil, era caliente, era complicado. Mirá. Y su hijo lo trata después, que estaba como fotógrafo ahí cubriendo, trata de acompañarlo y de ayudarlo y también lo empiezan a agredir a él. Sí. Claro. Una abuela hace años que es fotógrafo, ¿no? Es el ambiente del fútbol y, bueno, en este caso, digo, si no hubiera sido Luis Ventura, capaz que no estamos contándolo, ¿no? Es verdad, es verdad eso que decís, Sandra, porque recién Fabián decía, insólito o insólito o no. Hace bastante tiempo que por ahí no teníamos la trascendencia de una paliza de esta naturaleza. Por un lado, digamos, me parece que el hecho de que sea Luis Ventura hace que nuevamente miremos el ascenso. Está Luis Ventura en línea. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Luis, Luis. ¿Cómo estás? Bien, no, bien, ahora te escucho. Luis, primero vos, ¿cómo estás vos? Y muy golpeado, muy dolorido y, bueno, me confirmaron que tengo una fisura en el meñique derecho. Ah, no, horrible. Pero, a ver, yo le tenía miedo a las costillas porque en las costillas me parece que me llevé en la cabeza y en las costillas porque ahí es cuando caigo al piso. A ver, yo fui a separar y cuando vi que se me vinieron, me rodearon, como que me aislaron del resto del grupo de Victoriano, veo que se me vienen un par, yo me planto como para defenderme y vienen, al estar rodeado me pegan un puñetazo en la nuca, me empujan, ahí caigo y cuando caigo ahí me pegan abajo. Qué locura. Y vos te acercaste a separar a los jugadores. Yo no, yo lo que quería, porque el, a ver, el partido, yo sabía que iba a ser un ambiente raro. Nosotros veníamos punteros, era cancha de ellos, ellos tienen un equipo picante. Y lo que no esperaron, nosotros arrancamos perdiendo 1 a 0, nos quedamos con un jugador menos, jugamos todo el partido con 1 a menos. No esperaron el juego que hicimos porque en realidad les jugamos un muy buen partido, pero en base a fútbol. Se lo dimos vuelta, nos pusimos en la cancha de ellos, con la cancha llena, con un jugador menos. Le dimos vuelta 3 a 1 el partido, estaban... Sacados. Sacados. Termina... A nosotros, esto no lo digo yo, debe estar en el informe, porque el línea lo llama al árbitro de los que estaban tirando, le muestra una lata, entre otras cosas, me tiraban pis, me escupían. Bueno, a mí, a los jugadores que están haciendo el calentamiento también, botellas, latas de gaseosas... La intolerancia del fútbol. Entonces, bueno, cuando terminé, cuando terminé el partido, yo dije, van a querer, como ya le habían echado a varios jugadores del banco y a todo el cuerpo técnico, lo que pensé, dije, van a querer embarrar el final, entonces yo con el pitazo final salgo disparado a la mitad de la cancha para tratar de llevarme a mis jugadores y aislarlos, dejar que vacíen la cancha y después nos íbamos tranquilos. Calmar la situación y que no te echen otro jugador, además. No, no, sí, pero eso había sido instancia de juego, ¿entendés? No es que había sido una... fue una jugada dentro del partido. Entonces, cuando voy dirigido ahí, me interceptan, me empiezan a insultar, y yo pensé que estaba más amparado, pero por las fotos y por los videos que he visto, quedé como aislado y me rodearon. Cuando enfrento, teóricamente, a los agresores, me pegaron de atrás, me empujaron, me caigo. Y cuando me caigo abajo, me pegaron mal. A ver, esto está así de simple, si me pego una patada en la cien, no cuento el cuento. Claro, es tremendo. Es decir, porque la patada con un botín de fútbol en la cabeza, tengo todavía el lombote, me la pegan mal y hablábamos de otra cosa. Este es el clima del fútbol, hay que explicar, este es el clima del fútbol de la D, ¿no? De la D o de la CEO. Yo soy consciente de eso, yo sé a dónde voy. Yo sé que es un fútbol bravo, por eso digo que el fútbol de ascenso, el que juega en el ascenso, sabe lo que es el miedo, ¿no? Vos sabés que Nahuel, el hijo de Luis, estaba realizando la cobertura fotográfica, y tengo entendido, Luis, que también él recibió un planchazo en la tierra. ¿Cómo está? Mírenle en el muslo, nada más. Mírenle en el muslo y le van a ver todos los tapones de un botín de fútbol, hecho hematoma en la carne. Pobrecito. Me dieron un planchazo cuando había un jugador, que fue un exjugador de Victoriano, que bueno, se cruzó varias veces conmigo, vino a insultarme varias veces, porque, a ver, él se fue del club, no se fue en buenos términos, yo no tengo la culpa que se haya ido, ¿viste? Es fútbol. Igual, Luis, buen día, te saluda Evelyn. El fútbol tiene que poder ser un deporte de la familia y que uno pueda ir con... Y que es un buen deporte, yo lo interpreto así, y para mí es un no que hacen un juego. Yo me apasiono todo, pero llegar a ese límite, me parece... Yo, a ver, les quiero decir para que ustedes tomen conciencia, yo hay partidos que no voy, cuando se juegan tres semanas yo no voy, porque es mi horario de infama, pero este partido era decisivo. Quería saber qué te gritaban, qué te gritaban. Se ve como que gritan, como que te dicen algo, qué te decían, qué te gritaban. Me volvieron loco, a mí me volvieron loco. Además, hasta ni bien entré, lo que me refregaron por la casa, que yo saqué el banderín, el banderín, cosa que no recuerdo, la verdad no lo recuerdo si fue así, del banderín de Ballester, de lo que era la escenografía de polémica en el bar. Ah, mirá, claro. Mirá qué detalle. Pero por eso, Luis. Pero lo prevé todos. Que este equipo termina de estrenar la semana pasada un eslogan en la camiseta que dice ni una menos. Sí, sí, y lo tiene en la foto, si uno observa en la foto está... Y mírenlo, mírenlo. A ver, yo lo que digo, es más, la gente la preví de seguridad, a mí lo que me dijeron era que se enterara la denuncia, porque está todo filmado. Yo no quiero hablar, no quiero hablar. ¿Qué les voy a explicar? Mírenlo, se puede ver. Pero Luis, vos... ¿Te hablaron de la preví de... Claro. Sí, para que hiciera la denuncia. Ahí yo te iba a preguntar, ¿vos hiciste la denuncia? No, no, no. ¿La vas a hacer? No la vas a hacer. ¿Por qué? Porque no podés volver, sigas esto. Es porque me parece que lo que se vivió, lo vio todo el mundo, está filmado. Y yo creo que, bueno... Alguien tiene que actuar de oficio. Seguridad, todo lo que pasó está reglamentado y está hecho ley. Así que lo único que tienen que hacer es aplicarla. A ver, Luis, alguien tiene que actuar de oficio. Ahora, recién arrancaba este tema Fabián, contando que esto pasa habitualmente, pasa en el fútbol, pasa en el ascenso. ¿Vos has visto, por más que no haya sido el protagonista, has visto estas situaciones que por ahí no llegan a los medios? Yo tengo 40 años de ascenso. Sí. Es decir, como periodista, como técnico, como jugador. Tengo 40 años de ascenso. Pero hoy estamos hablando de esto en los medios quizás porque estás vos como protagonista. ¿Vos has visto estos casos? Pero esto te pasa todos los fines de semana. Es decir que lo acallan, lo disimulan, lo maquillan. ¿Entendés? Pero esto pasa. ¿Te has replanteado, Luis, te has replanteado... El fútbol es una de tus grandes pasiones junto con el periodismo. ¿Te has replanteado el abandonar, el dejar, por lo menos... Me voy a morir en una cancha o en un set de televisión. Claro, claro. Porque esta es mi vida, la verdad. Si me dicen que no tengo que ir más a la cancha, voy a ver partidos iguales. Los voy a ver y voy a seguir viendo esto que se vivió ayer. ¿Y qué dicen los chicos, tanto Nahuel como Facu, que tal vez están un poco menos acostumbrados? ¿No? Vos tenés muchos más años... Pero Nahuel tiene que ir al ascenso porque él trabaja, trabaja para Crónica, es fotógrafo. Él estaba cubriendo ese partido. Claro. Y mi otro hijo me había acompañado, me había hecho chofer. Porque sabía que yo me tenía que... Yo terminaba el partido y me tenía que ir a reunir con la gente de Aptra porque tenía... Estamos terminando de finiquitar el martín Fierro Digital. Claro. Sí, claro. Y a la noche tenía que cerrar y o que terminé saliendo por... Porque la verdad es que me fui a hacer placas y... Bueno, ya le digo, lo único... Pensé que podía haber una fractura de costilla, pero la fractura es en el dedo meñique derecho, nada más. Luis, ¿esto que pasa en el fútbol es un fiel reflejo de la sociedad o habría que leerlo aparte? Y hay cosas que se dan por sobreentendidas. A ver, que me hayan estado tirando orín, escupido todo el partido, tirándome latitas todo el partido, botella. Los jugadores cuando hicieron el calentamiento, de manera... ¿Qué otra cosa que un calentamiento, una cosa obvia? Está Ismael Rodríguez, uno de nuestros jugadores, que reclama. Una pregunta es... Lo cagaron a proyectiles. No entiendo bien cuando decís que te orinaron. O sea, perdoname, ¿cómo...? No, llena la... ¿Cómo es la escena de orin y te tiran orin? Claro, claro. En la cancha de boca, en la cancha de boca hubo que ponerle... Hielo, te tira hielo. Perdón, Luis. No sé, el hielo no se puede vender en la cancha. Pero si en la cancha de boca hubo que poner un techo al banco de suplentes. El cubito de hielo, el rolito, no debería estar en la cancha. Me cagaron a hielas en la cabeza, me pegaron tres o cuatro en la cabeza. Una vez el Coco Basile llega a la cancha de arsenal dirigiendo a boca, y como le acusaban de que tomaba whisky y eso, le empezaron a tirar con cubitos, ¿te acordás? Famoso fue. Sí, sí, sí. Le tiraban con cubitos... En esas circunstancias... No, pero hay de todo. A ver, van a haber técnicos que llegan a la cancha de boca, llegaban con un paraguas al banco de suplentes porque llegaron... Pero yo no soy de esos, yo trato de venir, dirigir mi equipo, no meterme con los de enfrente. Ahora, si me buscan, me buscan. Reclamo, pido, yo soy un tipo pasional, ¿entendés? No me gusta. A ver, el tema es así, me quisieron ganar de guapo y de vivo, y me vas a ganar, pero sin hacer los goles, porque yo voy a dirigir, voy a plantar el equipo de una manera y no me vas a llevar puesto. No soy de los que se quedan en el banco escondidos. Pero Luis, a ver, dado la circunstancia, lo que vos estás relatando, creo yo que no debería haber empezado nunca el partido, si ya te estaban tirando proyectiles... Pero esto pasa en todos los partidos, anda en todos los partidos y pasa esto. Claro. A ver, en todos los partidos que sean decisivos o que tengan que ver, acá era una final. Esta era una final. Luis, dos cosas te quiero preguntar, no porque quizá puedan haber resuelto el tema, pero ¿había o hay en este tipo de partidos presencia policial y lo otro? Sí, no, no. No, no hay. A ver, la policía actuó como tenía que actuar, la previde estaba, me acompañaron después, me tuvieron que alojar todo el estadio, movilizaron toda una guarda de patrulleros, nos acompañaron hasta General Paz. Claro. Pero eso es en la resolución del tema. Claro, claro. En la prevención, es muy difícil, a ver, ¿yo qué hago? Voy, agarro el cubito, se lo llevo a los tres minutos, se me derritió, no tengo prueba. Dice, no, nosotros te tiramos, no, no te tiramos nada. Te tiré la latita así y cosas. Pero Luis... Pero cuando el línea registra la latita, ya nos habíamos comido 50 latazos en la cabeza. No, Luis, pero en otros países donde hay también partidos de fútbol y también tratan de tirar alguna cosa, viene inmediatamente un señor y a ese otro señor lo agarra, se lo lleva y va a la cárcel. No, bueno, no, pero a ver, entendamos. Pero te dejan medio estadio vacío acá. Claro, no. No, bueno, pero no nos podemos conformar con que... No, pero que es la verdad, no, pero a ver. Yo te digo lo que pasa, yo no te digo lo que... Claro, Luis, te digo lo que pasa. Por eso digo, sí, muchachos, me vienen, no, pero ¿y qué es esto? ¿Y por qué no hiciste la denuncia? Muchachos, ¿cuántas denuncias hicieron? A ver, yo acompañé hace un tiempo, y vos lo sabés quién es, a un amigo que tenía, primero era dirigente de Central Córdoba, Rosario, que ascendió de la B Metropolitana a la B Nacional, y Fénix, César Macilla, que estaba en la D. Y bueno, yo lo acompañé a un montón de lugares y se había canchas en las que yo me acuerdo de la cancha de La Ferrer, salir de la cancha de La Ferrer allá en La Ferrer, la visitante, era un callejoncito, complicado... Muchachos, hubo cancha que yo llegaba, llegaba, y no se podía entrar. ¿Hay solución? Yo me acuerdo de un partido, una final... ...tachos de la monía con la noche anterior, y cuando entras al vestuario te morías intoxicado. Yo me acuerdo, mirá, una final en Dálmine, en Campana, se armó una bataola al final entre la policía y un grupo, y empezaron a tener gases lacrimógenos. Yo estaba en una cabina de transmisión de radio, y me acuerdo, nunca me olvidaron, lo he contado muchas veces, una mujer me da a su bebé, tendría un año o dos, me dice, tómelo usted, y cierra la ventana, me lo da, cierra la ventana, me dice, yo me voy a arreglar, lo encuentro afuera a usted, y le di al hijo a los 15 minutos afuera. Ahora, ¿cómo se hace para...? Lo hizo pasó hace 20 años, o sea, el que va al fútbol del ascenso sabe que es así. Pero es así... Bueno, el coche rayado, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y menos mal que no se dieron cuenta que era mi coche, lo rayaron... No, olvídate. ¿Cuál podría ser la solución, perdón, viable, Luis? Digo, ¿para qué este tipo de manifestaciones, inusitadas para la mayoría, pero habituales para aquellos que se manejan dentro del mundo del fútbol, no sigan ocurriendo? Digamos, ¿cuál sería la solución de raíz? Pero mira, yo ya a esta altura no me... Yo estoy adentro del fútbol. ¿Cuál es la solución? Tratar de dar el ejemplo con mi equipo y con mis jugadores, dentro de lo que puedo. Después, la otra solución yo no la voy a buscar. Pero Luis... Porque acá ponés más de lo que te llevas. Lo único que te lleva es la satisfacción de un resultado, de un éxito, de un triunfo. Pero después no tenés otro aliciente, ¿entendés? Entonces, yo, encima de todo esto, ¿qué más voy a hacer? Yo lo que trato a mis muchachos es que jueguen al fútbol. El mejor ejemplo fue el resultado de ayer. Yo con un jugador menos le di vuelta el partido a un equipo que estaba de local, tenía toda la hinchada a favor, tenía, digamos, toda la sensación para que se quedaran con el triunfo, arrancaron ganando, yo lo di vuelta con fútbol y con buen juego. Es decir, ese fue, es mi... Siempre predico fútbol champán, es lo que yo siempre digo. Porque le quiero poner alegría, le digo, muchachos, olvídense de joder, nosotros tenemos que jugar. Esa es la idea. A ver, hay gente que lo interpreta y hay gente que apuesta a esto, porque a lo mejor te apretan, hay gente que se apoca, hay gente que se arruga, hay gente que no se la banca, que no es mi caso, ¿no? Y bueno, cuando no es mi caso, cuando hay alguien que se planta, pasa lo que pasa. Yo quiero contar otra cosa que Luis, lo digo yo. A ver. En el fútbol este, este fútbol aún pasa en primera, si vos vas de visitante y a tus jugadores le pegan, queda... Hay que contar la verdad, Luis. Luis también lo que hizo es para que a Victoriano Arenas, en el próximo partido de visitante, no le pase de todo. Exactamente. Esta es la clave. Ellos perdieron. Le habían echado a varios del banco, tenían ya, digamos, la insinuación de los proyectiles del árbitro, y perdían. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a llevar algo de lo nuestro. Claro. Para debilitarnos el banco. Es que sí, chicos, vinieron a buscar eso. Luis tiene que ir a bancar la parada, porque el próximo partido juega de visitante, le echan dos jugadores, el agua... Ni te pregunto por las duchas y el baño. No, no, olvidá. Agua helada, ¿no? Agua helada en pleno invierno y caliente en verano. Sí, qué ducha, qué ducha. Qué ducha, claro. Un piolín, un piolín de agua para 20 tipos. Y Boca fue a jugar a la cancha de Banfield hace dos domingos y le cortaron el agua en el vestuario. Sí, pero a ver. Boca se estaba lleno. Te cortan el agua, te cortan la luz, te dejan los tachos de amonígaco el día anterior para que te... Te marees. Te marees. Te marees cuando sacabas el vestuario. Es el Far West, es el Far West, chicos. Perdónenme, yo no entiendo qué hacen todavía alimentando esta locura que es el fútbol. Discúlpenme, pero en este país ya no se puede ir más a las canchas de fútbol. Yo entiendo tu pasión. No, pero él no es ir. Él dirige un equipo... Por eso sí lo digo él, como dirigente. ¿Verdad en la calle Florida a las 12 de la noche? No, no es así. Mirá, Luis. A Florida, no te digo a cinco cuadras del obelisco. Luis, yo fui a la cancha de Racing durante muchísimos años porque mi viejo, antes de hacerme el DNI, me hizo el carnet de Racing, un enfermo, un apasionado. Una pena. Primero vino con el carnet de Racing y después vino con el DNI. Es portas, me la banco, le pongo el pecho a la bala. Ahora, lo que yo viví de chiquita era pasión. Lo que yo vi en la cara de mi viejo durante años era pasión y se disfrutaba. Lo que hoy pasa es otra historia. Sí, pero pasa en el fútbol, pasa en la sociedad. Pero peor en el fútbol. Yo no sé para qué sigo en las canchas abiertas. Me robaron la billetera. Ahora decís, me robaron la billetera, me cagaron a palo y me dejaron en la cama. De acuerdo, pero en las canchas de fútbol... Antes no pasaba eso. ¿Cuántos años más vamos a...? Porque yo lo miro por la tele, pero yo no voy más en la cancha de fútbol. Imagínate yo qué voy a hacer a esta altura. Lo único que puedo hacer es tratar de mejorar lo que está dentro de mi órbita. El fútbol se tiene que transmitir por la televisión, nada más. No se puede ir más a las canchas de fútbol. Muchachos, les digo, tengo como cinco móviles en la puerta. Sí, dale, y tuviste la mayoría de hablar con nosotros, Luis. Abrazos gigantes. ¿Cuándo, cuando pregunta, acá me pide Evelyn que te pregunte, ¿cuándo volvés a intrusos? A Infama, hoy. A intrusos. No, pero yo intrusos, no sé por qué la gente me pregunta. Bueno. Porque estás con una mejor relación. ¿Por qué no se te va a preguntar? A ver, hablando claro, de intrusos me echaron. Entonces, ¿cómo voy a volver a un lugar que me echaron? No, bueno, pero hay una relación ahí de amistad. Claro, contestó clarísimo. Yo no tengo que moverme ninguna pieza, me parece. Si me dijeron, señor, váyase, me fui. ¿Y si te dicen, señor, vuelva? Y bueno, hablaré con el canal. Esa es una decisión pura. Luis, gracias que nos atendiste, porque sé que tenés otros colegas y tuviste como siempre. Abrazo enorme, amigo. Chau, chau. Luis Ventura, ¿qué es la pregunta de Belín? Porque me la escribió, me dijo, le pregunto, estamos hablando de fútbol. Pero bueno, ahí cayó la pregunta. Como colorario, dos cuestiones. No, la respuesta, perdón, porque acaba Luis Ventura de dar una respuesta de un tema tabú en la televisión. Acaba de decir, a intrusos no, porque me echaron. De intrusos me echaron. Pero dijo, no es mi decisión, si el canal me llama, vemos. O sea, le está esperando que vengan y le digan, como corresponde, nos arrepentimos, echarte, te necesitamos en el programa, volví. Bueno, tú, mirá, hablamos de fútbol y al final apareció un título. Sí, esto es el fútbol, les informo. Estamos hablando. Para quien está mirando, decir, pero esto no es la excepción, lo que pasó ayer es más o menos la regla. Es que está polarizando la agenda periodística porque el protagonista ha sido, desafortunadamente, Luis Ventura. Eso por un lado, y por el otro me quedo con lo que él decía. Menos mal que fue una desgracia con suerte. Te digo, ¿un mal golpe? Y estamos contando que... Sí, una sola cosita. Es injusto por ahí decir que no se está haciendo nada en el tema de los barranadas. No, se está haciendo muchísimo. Que de verdad se está haciendo bastante. No alcanza, no es la solución, me parece. Está haciendo muchísimo, la previda está laburando, en la ciudad también. En la ciudad te informa, cuando termina cada fecha, la policía de la ciudad te informa cuántos detenidos hubo. La verdad hay que decirlo, ahora... Y lo más, pongamos la justicia, Fabián. Voy a decir esto, y Sandra Borghi no va a estar de acuerdo porque Borghi quiere poner un policía. No, yo quiero que no vaya la gente a la cancha. Borghi quiere, Borghi cree que esto es Suiza. No es una sociedad de... Esto es Suiza, esto es Suiza. Y vos tenés que poner un policía cada 20 metros. En la cancha, un policía por espectador. No tenemos tantos policías. No, dos delincuentes, estos son barran delincuentes que viven en el negocio del fútbol. Vamos a explicar. Es la sociedad que tenés. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Un millón de policías. Pero está mal. Porque organizás el partido entre el Central Ballester y Victoriano Arenas. Y desde que llegás hasta que te vas, te tiran pis, te tiran cosas, te ponen amonía. ¿Qué se hace, Fabián? ¿Qué se hace? A ver, ya sacaron los visitantes del... Sacaron los... Matilda, los conoces. Como dice Luis, no es el fútbol, es la Argentina, es la sociedad. Aparte, un detalle para Sandra, estos no fueron la gente, los visitantes, los plateistas. Estos fueron los jugadores los que se agarraron. Y le pegaron a los fútbol. A ver, ¿quién deja un tacho con amoníaco para que cuando llegues al vestuario te marees? Los dirigentes del club que te dejan el tacho con amoníaco, el equipo que sea. Lo más difícil que llegamos fue con Bilardo. A ver, ¿por qué cuando te vas a duchar no hay agua? O el agua está helada. En el caso de que haya un vestuario digno para poder sentarte, para ponerte los pantaloncitos y los botines. Es que si los propios jugadores y los propios dirigentes no empiezan por dar el ejemplo, ¿cómo vas a pretender que los... Acá no le podemos echar la culpa ni a las barras, ni a los hinchas, acá no, ¿eh? Igual, me acuerdo del director técnico de la selección argentina que insultó al policía porque... ¿Se acuerdan del caso? Sí, el señor Sampaoli. ¿Y aquí quedó esa historia? Es nada. Es nada. Entonces, si vos no la haces... Sampaoli logra, Dios quiera, ojalá seamos campeones del mundo, nadie se acuerda del tema. Olvídate. Es más, lo aplauden. Es el campeón del mundo. Bueno, atención, señor Banarote, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Fabián. Buen día a todos. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Hay un tema de motochorros que la ciudad decidió hacer una especie de brigadas móviles para perseguir motochorros. Fabián, exactamente, a los controles fijos y móviles que ya había, ¿no?, que paraban las motos, ahora se decidió hacer una especie de, tenemos, una brigada de motociclistas. O sea, al ver una moto sospechosa, ya sea porque la patente tiene pedido de captura o porque no va con patente o directamente porque les parece sospechoso que vaya y que venga la moto por cierto lugar, que es una especie de inteligencia. A ver, espérate, tenemos una imagen de otro caso, ¿no? Seguí, seguí, Gastón, no sé si estás mirando. Entonces, es una especie de inteligencia y directamente se lo puede detener, pedirle los papeles y todo lo que corresponde a la moto, una especie de brigada de motos, vamos a decirlo, para que la gente entienda. O sea que a los controles fijos, que mucha gente decía, bueno, pero las motos, a ver, el control está en esta calle y los motochorros son los de la calle anterior. Perfecto, bueno, ahora va a haber motos, digamos, vigilando, custodiando toda la zona en busca de estos, no solo motos sospechosos, sino también de vehículos sospechosos. Porque esto abarca también a vehículos. Mientras tanto, estamos viendo como a un chico pobre le roban la moto. Sí, en González Catán. No puede ser nada el chico. No puede ser la barrera, armado, el otro sujeto estaba armado. No es casual, porque uno lo ve en el video que aparece de casualidad y de la moto, esa persona estaba dando vueltas por la zona, viendo qué podía robar, entendemos, ahora con la resolución, y le roba la moto a este chico. Y este chico de la impotencia, de la bronca que tienen por la situación, y que nadie lo ayuda porque pasan autos y... Ahora, disculpame una cosa, sale de una casa el ladrón, ¿no? No, el ladrón no sale de una casa Fabián y dice, ven y ven y ven y ven, y está cortado. Estaba dando vueltas por la zona. Las vecinas dijeron que ya hacía dos horas, por lo menos estaba dando vueltas. Lo que te da bronca de este video es la impotencia del pobre muchacho, viste, le tira el casco, después se da cuenta, entonces después se pone atrás del pobre... Y como dice Gantos, nadie lo ayuda. Pero ¿cómo te lo ayudas? Nadie lo ayuda. Sí, claro, ¿quién va a parar? ¿Está con un arma? Y le roba la moto, una moto que capaz que al chico le costó mucho comprarla, ha hecho un enorme esfuerzo, andás a ver el seguro que le cubre. Por otro lado, hace lo que indica el mejor. La Argentina injusta, ¿no? Se entrega. Sí, se entrega porque después se pone contra el poste, ¿no? Está bien cómo reacciona. Volviendo al otro, mientras las imágenes... Da bronca por el chico, pobre, ¿no? Que le roban. A ver, ¿cómo sería para que se entienda? Una moto va a ser perseguir otra moto. Eso entiendo yo. Sí, van a estar, van a circular en binomio, van a circular de a dos las motos. Un, digamos, un policía por moto. O sea, discúlpame, para que se entienda a mi edad. Chips. Claro, claro. Exactamente, exactamente. Chips. Chips. Poncharelo. Claro, poncharelo, tal cual. Sí, sí, sí. Digo, ¿no? Es eso. Está bien, buena idea. Es la definición justa, Fabián, sí. Sí, exactamente. Bueno, y además, como te comentaba, todas estas motos se van a hacer, digamos, continúan los controles de motosicletas. De la última vez que habíamos hablado, Fabián, hubo 129.671 motos controladas, 5.322 motos secuestradas, hasta el 2 de marzo, desde septiembre del año pasado, hasta el 2 de marzo. Y lo bueno, lo positivo, de la última vez que habíamos hablado de esto, es que de esas 5.322 motos secuestradas, fueron devueltas 4.181. Bueno, se dio la cantidad de motos que fueron devueltas a los dueños, ¿sí? Eso está bueno. Los dueños fueron enterándose y las han devueltas. Sí, los controles se ven todo el tiempo de moto, es real. A ver, lo que digo es que ese sistema creado por la policía de la ciudad es importante, es bueno. Gastón, bancame un poco, un segundo, te interrumpo, porque está al aire Guillermo Torre. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Doma te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gastón, contá el caso de Guillermo, porque ojalá hubiera más argentinos como Guillermo. La otra cara de la realidad ese. La otra cara de la realidad. Arrancamos todo para abajo, esto es el lado positivo. ¿Cómo es la historia, Gastón? Guillermo, bueno, se dirigía ayer al trabajo, iba a trabajar como cualquier persona de bien y encontró en Neuquil, en la capital Neuquil, encontró una agenda con más de 150.000 pesos entre dinero y cheques, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Agarró y empezó a difundirlo por las redes sociales, que había encontrado la plata y estos cheques. Bueno, se viralizó, el dueño del dinero, bueno, lo vio, dio la información, esta persona que Guillermo subió, bueno, lo contactó y finalmente pactaron la devolución del dinero. Gastón, te agrego algo más de lo valiente de este chico, de esta persona, porque primero trató de encontrar a quién se le había caído esta agenda, después fue hasta el banco, en el banco le dijeron, no te vamos a dar ningún tipo de información. Volvió con la agenda con toda la plata, o sea, el recorrido para que alguien pueda devolver a esto. Guillermo, 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 bueno, ahora te saludamos. Bueno, primero, felicitaciones. Ojalá hubiera más gente como vos. Me dicen, disculpame la pregunta, que vos además estás en aprietos económicos. Sí, tengo el celular cortado, ahora me lo cortaban por falta de pago. ¿Y vos estás trabajando? Sí, sí, yo trabajo. ¿De qué laburas? Soy gastronómico en un restaurante, trabajo. ¿Sos cocinero o sos mozo? No, ayudante de cocina. ¿Ayudante de cocina sos? ¿Y estás con trabajo ahora? Sí, sí, estoy trabajando. ¿Pero no te pagan también? ¿No llegás a pagar el celu? No alcanzo. Y pasa que tengo que pagar un alquiler también, que me complica mucho. ¿Vos de dónde sos, Guillermo? Neuquén. ¿De Neuquén? ¿Hace mucho estás en Buenos Aires? No, no, yo estoy acá en Neuquén. ¿Seguís acá en Neuquén? ¿Seguís allá? ¿Tenés familia? Y, claro, ¿tu familia no es de Neuquén Capital? Sí, somos todos acá en Neuquén. Ah, pero alquilás aparte. ¿Y tenés chicos? Sí, aparte estoy alquilando yo. No, no, porque no tengo hijos. Bueno. Y cuánto, si querés contarnos, ¿cuánto te pagan en laburando de ayudante? Porque no te alcanza. Me están pagando ahora 15.000 pesos. 15.000 pesos. ¿Eso es lo que vos te llevas de bolsillo? Sí. Bueno. ¿Y hay laburo hace mucho tenés este trabajo? Sí, hace un año estoy trabajando. Ah, bueno, laburo hay. Y decime, ¿y qué arrancaste haciendo, literalmente lavando copas, no? Sí, empecé ahí en... Y seguiste creciendo. De bachero. Arrancate de bachero. ¿De cuánto? Y de bachero ahora estás de ayudante de cocina. Y contanos, bueno, ¿y dónde te encontraste la plata esta? Eso me... Iba a trabajar y me lo encontré tirado en la calle. Vi cuando al señor de la moto se le cayó la agenda esa. Se le cayó. Se le cayó abierta y cuando cayó abierta vi que había mucha plata. Y yo enseguida salgo corriendo a la mitad de la calle para agarrar y doblárselo. Y no me escuchó el señor y arrancó en la moto. Pero decime... Ah, ¿lo corriste y él no te vio? No, no, no me vio. Y ahí, ¿cómo hiciste toda la travesía para poder devolver el dinero? Bueno, cuando lo corrí las 4 o 5 cuadras, lo perdí de vista. Y ahí me senté a ver si buscó una referencia dentro de la agenda, un nombre, una dirección o algo. Y encontré, no había mucha información y encontré un tigre que hizo un depósito en un banco. Sí, sí. Y me acercé al banco, fui al trabajo primero, pedí permiso. Me dijeron que sí, bueno, me acercé al banco y... Y no, en el banco no me quisieron dar ninguna información, nada. ¿Y entonces? Y entonces volví al trabajo, lo publiqué en una radio acá en Neuquén y a ver si alguien escuchaba algo o sabía algo para llamar. ¿Y la plata dónde estaba mientras? La tenía guardada en mi mochila. ¿Vos ibas a todos lados con 150 mil dólares? Sí, era entre dólares, pesos y cheques. Está bien, un mango más, mango menos. Ahora, tu jefe en el restaurante, ¿sabía que vos tenías 150 mil dólares encima? Eh, no. Sí, sabía, pero no era que no era mucho. No, pero quiero decir, porque no solo vos que actuaste de manera extraordinaria, y sos un ejemplo y por eso te ponemos al aire, para que mucha gente te conozca y ojalá te invite. El tipo más honesto de Argentina. Sí, sos hasta ahora, debo decir, de los que conozco, el tipo más honesto de Argentina. Te llevás el título, como dice Matilda. Pero quiero decir esto, todo lo que te rodeó fue honesto, porque en el banco te pudieron haber robado. Perdón, digo, discúlpeme, alguno, che, mirá, hay un loco acá con 150 mil dólares que dice que se los encontró. Alguien en el restaurante podía haber hablado con, che, mirá, este loco tiene 150 mil dólares. Y por suerte, no, nadie jugó en contra, además. Tengo una duda, antes de llegar... Bueno, y al final, ¿cómo llegaste al dueño de esto? Sí, busqué en las redes sociales, sí, por suerte la gente me pudo ayudar, y con el dueño. Pero, ¿cómo corroboraste que era él? Tenías el nombre en los cheques, en la agenda. Se le cayó al socio la agenda esa, y el socio, el dueño me hizo quedar con una copia de su DNI, que me fijaba los datos, y aparte cayó en la moto. ¿Y cómo se llama el dueño de esto? ¿Cómo se llama? Es de una importante empresa acá. Contame una cosa, y cuando llegaste con la plata, ¿qué te dijeron? Amoroso. Nada, qué loco, cuánta plata. No podían creerlo. Perdón, ¿te dieron algo de recompensa? Sí, algo de plata me dio. ¿Cuánto? Dos mil pesos, más o menos. Vos le encontraste 150 mil dólares y te dieron dos mil pesos. Pero ni una propina es eso. Bueno. No, chicos, en serio, no. Es el 10%. Como mínimo el 10%. Ni el celular, corazón, que tiene que pagar. El regalo era mil dólares. Esperá, porque hay otro caso. Dale, seguí, seguí, Guillermo. Te quiero preguntar algo, Guille. ¿Alguna vez en tu vida habías visto tanta plata junta? No. Sí, no. No, no mucha gente en una sociedad. No, pará. Y onesa... Te expliquemos esto. Pará, pará, pará. Encima... Salvo una minoría selecta en una sociedad. Claro. La mayor parte de la gente no ve 150 mil dólares. No, es virtual. Es virtual, lo tenés, pero es virtual. Pero además dice que es el dueño de una empresa muy importante de ahí. O sea que... ¿Cómo se llama la empresa? Vamos a llamarlo. Te podría haber dado más plata. Te dé trabajo, por lo menos. No, que le dé la recompensa de lo que él lo ayudó. No, que le dé un trabajo que le... Vos sabés que la ley dice, o no sé si es la ley a esta altura, pero que es el 10%... Es el 10%. No, el 10% no, el 10% o el 7%. Una pregunta, Guillermo. Guillermo, ¿te llamó el gobernador o el intendente? No, nadie. Acá en radios nomás. O sea, no te llamó el intendente, no te llamó el intendente de Lucía, no te llamó el gobernador. Pregunta, ¿qué hago? En una sociedad y una clase dirigente tan corrupta, de todos los colores y todos los partidos y todo, en lugar... Perdón lo que voy a decir, ¿no? En lugar de estar corriendo a recibir a Chocobar, ¿el presidente no debería recibir a Guillermo Torres? También. También. ¿Este es el ejemplo que queremos para la sociedad? Porque lo había... Te digo más. ¿El motor el ejemplo? Es la gente que queremos para los cargos políticos, gente honesta. Lo tiene que llamar y felicitarlo al menos. O sea, 7.500 pesos, yo ya saqué la... No, 7.500 dólares. O sea, si son 150.000 por ley, hubieran correspondido 7.000. No, el 10, 15. Uno, por lo general, cuando tiene este tipo de gestos, Guille, lo hace por una cuestión, digamos, altruista. O sea, me gustaría, me gustaría 15, el 10. Guillermo, vos esperabas alguna propina a cambio o te vino de arriba. Y vos esperabas algún tipo de recompensa, de gratificación por el gesto o no, necesariamente. No, yo lo hice por la enseñanza que me dio en mi familia y no esperaba nada a cambio, ¿no? Claro. Porque yo he perdido cosas y se siente re feo por después. Lo más maravilloso, Guillermo, perdón, lo más maravilloso es que aparte tuviste que hacer tu esfuerzo para encontrar a la gente. De movida al principio no lo encontró. O sea, realmente el universo te puso ahí para encontrar a la gente y para seguir moviéndote de manera honesta. Sos una persona fiable. O sea, a este señor se le puede dejar plata. Puede tener un lugar que maneje dinero, que siempre, o sea, tenés que tener un mejor puesto, un mejor lugar. Yo creo que el lugar, yo creo que la historia tuya, el punto exacto, Guillermo, es cuando vos estás sentado en ese banco que contás de la plaza, lo corriste a él cinco cuadras y no te vio, estás con los 150.000 dólares, no te ve nadie, estás solo, abrís buscando un número de teléfono, vos perfectamente te podías haber ido con el dinero. Claro. Nadie se enteraba, no cometías ningún delito porque además te lo encontraste el dinero, este es otro elemento. Tiene que ser el tesorero, tiene que ser el tesorero de algún lugar. ¿Verdad, Guillermo? Una persona honesta no sabe ni siquiera qué hacer con 150.000 dólares que no le corresponden. O no, Guillermo, te pasa eso, no sabés qué hacer con ese dinero, con tanta plata. No, y más, tenía que pagar cuentas, tengo un par de deuda y no. Increíble, es increíble la historia. Esperá, Guillermo, porque está en línea Augusto, Augusto Manzano, y quiero que escuches la historia, Guillermo, que también encontró plata, menos que vos, 8.000 pesos, y parece que en recompensa le regalaron una docena de facturas. Ah, bueno, viene a la gente. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermoso. Hola, Fabián. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, en la otra línea está Guillermo Torre, que en Neuquén encontró 150.000 dólares y también los devolvió. Y te está escuchando, Augusto. Hola, Guillermo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Guillermo. Bien, bien. Bueno, la historia, ustedes son los dos argentinos más honestos que encontramos. No, no, más honestos no. No creo que haya el más honesto. Todavía mentimos con que papá, bueno, no voy a decir, con que el señor de la Navidad llega y es así. Yo no creo en la honestidad, en realidad. Pero vos sos honesto, Augusto. Son diarios. ¿Vos sos honesto? No, 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 soy publicista, Doman, no puedo ser honesto. Bueno, pero está bien. Ay, qué bien, va. Está bien, Augusto. ¿Cómo es la historia tuya? ¿Vos te encontraste 8.000 pesos o dónde? Me encontré, no, yo me encontré una billetera caminando. Sí. Encontré una billetera. El tema es que la billetera no tenía ninguna identificación, ponele. No había ni documento, ni nada. Nada. Había tres santitos y un papelito mal escrito con medicamentos. Sí. Entonces publiqué en Facebook y dije, con que me digan los tres santitos y hacemos una quiniela de santitos, suficiente para mí. ¿La adivinan? El collano, el collano. Listo, se la lleva. Y más porque había una cartita difícil ahí, que no cualquiera la tiene, digamos, ¿no? Sí. En cuanto a la figura de los santitos. Y nada, me llamó un señor al otro día a las 6 de la mañana, Norberto se llama, me dice, mirá, yo no tengo ni Facebook ni todo eso, pero me explicaron que vos tenés mi billetera. Le digo, ya, los tres santitos. Me dice, Seferino Namuncura, el gauchito Gil y la virgencita de Lourdes. Muy bien. Listo, ya está. Ahora, perdón, le quiero hacer una pregunta. A ver, estamos hablando de ustedes que son ejemplos de honestidad. ¿Hubo también gente, truchos, que intentaron adivinar los santos para quedarse con la plata? No me pasó a mí, por lo menos. No sé a Guille, pero a mí me pasó. Bueno, y entonces lo viste a él y devolviste el dinero. ¿Cómo? Le devolviste la billetera. Sí, le dije cómo llegar a casa y cayó con una docena de facturas. Y ahí me transformé en el tipo más pavo del mundo por devolver plata por facturas. Sin embargo, yo tuve un desayuno maravilloso con un señor espectacular y hablamos casi 40 minutos de la vida, de actos de amor, de cosas lindas, de cosas lindas que pasan. Y decime una cosa, Augusto, porque Guillermo se encontró 150 mil dólares y él dijo recién porque mi familia me crió así. Y vos sabés que Guillermo, no me parece que sea tu casa, porque te escucho que tenés laburo y todo. Guillermo tiene laburo, pero no gana, muchaguita, y tiene deudas. Y aún así todo, devolvió los 150 mil dólares. Él me decía recién, Guillermo, que tiene que ver con cómo fueron criados, como uno fue diseñado moralmente por su propia familia. Mirá, yo te dije, te dije Fabián, soy publicista y no puedo ser honesto. Y vengo de una familia, por una parte de la rama de gente muy honesta, inclusive mi abuelo ha sido gerente de banco y de la otra rama de vendedores que tampoco pueden ser honestos. Entonces hay como una mistura. Yo creo que cada uno tiene la enseñanza que tiene y se fundan los valores más que la enseñanza. Lo digo como educador incluso. Pero que en el día a día cada uno construye la idea de dinero que tiene. Para mí el dinero es la materialización de una vida vivida. Y esa vida vivida era de otra persona. No me voy a quedar con parte de la vida de la otra persona. No te pertenecía absolutamente. Me parece muy claro el concepto. Ya que estamos haciendo Sábados de la Bondad, quiero contarles... No, ellos hacen Sábados de la Bondad, no yo. Como yo quiero figurar en ese cuadradito de los honestos, cuando yo me estaba por... Voy a contar una historia, chicos. Yo los voy a hacer parte de ustedes de todo esto. Sí. Cuando yo me estaba por casar, estaba a un mes de casarme, estaba haciendo una cobertura en Avenida La Plata y Riva, Davia, y encontré una mochila con 10.000 dólares. De acuerdo. ¿Te acordás, Tota? Lo bien que hubieran venido para la fiesta. Lo bien que me venían en ese momento. Y estaba apoyada en un arbolito. Tomá. El castellín. ¿Te emocionás con lo que te estoy contando? ¿Otra persona honesta? ¿Tres? ¿Van tres? Pará, pará, que te quiero contar el final de la historia. Todos somos tres. Y yo empecé a buscar... Me tuve que pelear con el jefe de móvil que se quería... ¡No! ¡No! No, no, no. Él sabe quién es. Tenía que compraran solo los arbolitos. Se quería llevar a parte de lo que había, me peleé y le dije que no, me llevé la mochila a mi casa. No había ninguna identificación adentro, sí había un teléfono celular sin batería. Cargué el teléfono celular y esperé que alguien me llame. Al otro día alguien me llamó y ese alguien era un conocido del dueño. Entonces le dije, mirá, pasó esto. ¿Cuánto era? 10.000 dólares en una mochila. Y apuntes de la facultad. Y, pará, y apuntes de la facultad y había algo de un bebé. No me acuerdo bien si era una... No me acuerdo bien qué era lo que había. Mirá lo que pone la producción. Ahí estamos todos. Borgin también. Borgin también es honesta, perfecto. Muy bien. Bueno, esperá que cierro el cuento. Esperá que cierro el cuento. Pará, ahora vamos todos, devolvimos todos. Ahora pare, chica, pará. Pará. Es mi momento de fama, viejo. Yo estuve a punto de casarme y devolví el novio. Muy bueno. No me casé, don man. Muy bueno. Bueno, contacté a la persona... ¿Pero eso fue honesto? Eso fue lo más honesto que hice tú a visitar con tu vida. Bueno, contacté al dueño y el dueño estaba yendo a pagar la seña de su casa. Por eso tenía todo ese dinero. ¿Y qué pasó? Nos encontramos en el bar que está en la esquina de Avenida La Plata y Rivadavia, ese bar grande donde mataron a una mujer apuñalada, yo me acuerdo todas las noticias. Y en esa esquina nos encontramos y yo le di la mochila. ¿Y él qué me recompensó? ¿Con qué me recompensó? Un abrazo. Con una biblia. Bueno. Bueno. Yo al revés. Me quiso evangelizar. Yo al revés, yo estuve del otro lado. El año pasado me olvidé. ¿Vos conocés esta historia? Sí. El año pasado, escuchen, lo quiero contar, el bar Yonco se llama, ¿no? Contaste, sí. El que está enfrente de la Facultad de Derecho, que es de, me diría ayer que es de Gustavo Yankelevi. Yankelevi. No sabía. Que fue donde se hizo la... El cóctel. La despedida. La despedida de Griseta Siciliani. Me dejé una mochila con una cifra importante de dinero, ya desesperado, llamé por teléfono y la chica de la caja me preguntó que le diga algo de que la mochila era mía. Claro. Y tal cual, a la mochila no le faltaba absolutamente nada, estaba el dinero, me devolvieron todo. ¿Aplicaste la ley o no? No, porque estaba con la encargada, no sé quién lo había recuperado. Pregunté y volví a los 10 días y le dije a una moza, ¿ustedes saben? Entonces me dijo, fue aquella chica. ¿Ustedes saben quién encontró? Claro, tampoco sabían que había dinero. No revisaban la mochila, hay que decir a favor de ellos. Ah, ok. Le agarraron la mochila como estaba y se la llevaron a la caja. ¿Quiere hablar de Augusto? Sí, Augusto, sí. Es que los estoy escuchando y en realidad hace, desde ayer también que escucho un montón de historias. ¿Viste? Y creo que tengo algo para aportar. A ver. Que tiene que ver también con una discusión que se debe dar el medio y no los responsabilizo con esto. Pero cosas buenas también pasan todos los días. Y el caso de Guillermo, el caso mío, te tocan y fue una casualidad también de que haya crecido la noticia. Digo, yo estoy hablando con vos ahora. Augusto, bueno, pará, 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 pará. Si como tú dijiste que yo quisiera hablar con vos, me costaría pauta. Pará, pará. Es un buen momento para repensarlo. Pero Augusto, pará. No es casual, ¿sabés por qué es? Claro. ¿Por qué? Capaz que esta noticia hace 5, 6 años, 20 años no tenía... Y hoy sí, porque estamos necesitados de buenas noticias. Sí, claro. Estamos necesitados de gente honesta. A eso voy, Fabián. No, no te creas que hay tanta... No. Sí, podríamos hacer una nota. Un chico, ayer creo que fue Tapa la Nación, ese chico que caminó no sé cuántos kilómetros para ir a la escuela cada día. Pero de situaciones de honestidad estamos, te digo, anémicos. O sea, las noticias son todo lo controló todo el tiempo. Es la necesidad de que eso pase también. Y creo que tiene que ver con una falta de lo que siempre mal llamamos sentido común. Lo que se hace de volver algo empieza en el jardín, empieza en la primaria. Sí, claro. Yo doy conferencia en la escuela. Y en la escuela pasan cosas muy buenas todo el tiempo. Pero ¿de qué hablamos? Del pibe que lleva un arma, del pibe que... De la madre que le pega a la maestra. Pero también hay un montón de gente que está haciendo las cosas bien. Y cuando digo bien, no digo que sea excelente. Digo que se levanta y hace las cosas bien. Va a trabajar. Hay maestras que toman tres colectivos para llegar a un trabajo. Y eso es lo que no es normal. No. No está bien de que una maestra haga nada. No, no. En el marco, nosotros noticíamos lo malo. Que hay mucha gente que toma tres colectivos para laburar, ¿eh? Mucha gente. Sí. Sí, está bien. No estoy focalizando. Estoy ejemplificando que es distinto. Porque también hay un policía en este momento parado mirándome al tipo honesto que planteaste vos, que estoy parado en doble fila hablando por teléfono con vos. Y le dije, bancame que hablo con Doman. Este tipo también me está haciendo la gamba. ¡Vamos, Doman! ¡Vamos! ¡Bancame que hablo con Doman! Yo quiero contar, realmente les quiero felicitar y realmente necesitamos más gente como ustedes. Porque el día viernes les quiero contar que me pasó algo muy raro. Yo empecé a hacer un deporte, para eso necesito una tabla. En el río de la Plata se me cayó lo que es mi vela, me empecé como a ahogar, se me cayó la tabla y alguien se la llevó en el agua, en el río de la Plata. ¡Ah, bueno! ¡Terrible! Esta es la otra historia. Otra cara. La llevó, el tiburón, el tiburón. Entonces, llevó mi tabla de Kite. El tiburón. El tiburón. El tiburón. El negrita, tiene letritas de neón, con un número de serie, la estamos buscando. Como los anteojos. Y aquí la encuentra, porque es el otro lado, ¿no? ¡Santa! Mientras te estás ahogando, mientras estás adentro del agua, ahogándote, alguien se aprovecha de la situación. ¡Bravo! Bueno, quiero saludar a Guillermo, que tiene otros móviles. Guillermo, para, Guillermo. Quiero hablar con Guillermo de Neuquén. Guillermo, quédate por línea privada, porque a ver, hay mucha gente que nos ve en Neuquén. A ver, ¿cómo se llama la empresa de quien recuperaste el dinero, Guillermo? Eh, se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No la quiere decir. Bueno, hagamos esto. Ahora quédate por línea privada y vamos a conocer el nombre de la empresa. Yo me comprometo a hablar con quien sea el presidente de esa empresa. ¡Tiene que hablar! No pueden dar dos mil pesos a vos, Guillermo, en serio. No, no sé si laburo. Cada empresa tiene derecho a decir con quien trabaje, con quien no, pero no te pueden dar dos mil pesos. Yo, Guillermo, yo personalmente me voy a ocupar, sobre todo teniendo en cuenta que no tenés ni para pagar las cuentas. No puede ser. Muy bien. También es verdad que la persona que recibió la mochila de Guillermo tampoco tiene por qué saber la situación particular de Guillermo. Pero yo, ahora quédate por línea privada a producción, dale, y nosotros vamos a contratar con la empresa. Vamos a ver, mañana sacamos a la empresa al aire. Esto se llama Mañanas de la Bondad. Sí, claro. Guillermo, un abrazo y un aplauso, Augusto. También para los dos, un aplauso, en serio. Chicos, hacen falta, y esto no es demagogia barata, Augusto, hacen falta más argentinos como ustedes, sincero lo digo. No, pero yo también tengo un pedido. A ver, ¿cuál? ¿Tengo que hacer un pedido? ¿Cuál? Quiero que me invité a tomar un café, Domán. ¡Epa! No, yo tengo lo que quiere. ¿Quiere? Con media luna, con media luna, con media luna, por favor. Ya tiene, ya tiene consultora, tiene productora, tiene publicidad, pero... Quédate por niña privada. Mirá, yo te lo cortino, yo te lo cortino, te cortino el encuentro con Fabián. Augusto, ¿soy de Talleres o de Belgrano? No, no sé nada de fútbol. Vale. Ahí ya empezamos mal, eh, Fabián. ¿Sabés cómo se llama esa bomba? En preconcepto. Total. ¿Viste? Escuchame. ¿Escuchás a Roxette vos, de casualidad? No, a Roxette no, pero me cae simpática igual. ¿Te gusta la moda? ¿Te gusta la moda? Sí, de corto. ¿A qué, mi amor? ¿Te gusta la moda? ¿Te gusta la moda vos? ¿La moda? Sí. No, la detesto, uso siempre mi moda. ¡Oh, bueno! Chau, Augusto, chau, Guillermo, un aplauso para ellos. Bueno, una persona típica. Muy bien. Está bueno que hable. Toma, toma, déjame ser tu representante para los contactos. No, gracias, no, ya gracias. No, pero está bueno. Dale, dos. A ver, paremos un poco. A ver, estamos tan necesitados de noticias de honestidad. Ni hablar. Es impresionante. Estamos anémicos. Sí. Estamos anémicos de actos morales. Quiero decir esto. Y la clase dirigente deberá darse cuenta de esto todo. Quiero decir esto. La actitud del empresario también define cómo está la sociedad. Porque si vos me decís que la persona le devuelve 150 mil dólares, y esos 150 mil dólares los tiene que usar para un tratamiento médico, pero esto también define un poco cómo son los que la tienen, ¿no? La tengo y la quiero. ¿Qué es el comentario de Marelle? ¡Epa! ¿Qué es el comentario de Marelle? Le salió, le salió. Hay una cuestión. Le dio el comentario progre. No, está bien. Le dio el comentario progre. Es real lo que vos decís, pero ponete un segundo en los empatos de la persona que tuvo el gesto humanitario, caritativo, altruista, generoso. Me estoy poniendo... No hay mayor gratificación, espérame, que el hecho en sí. Sí, es verdad. Sí, ni hablar. Cuando uno lo hace, no busca una recompensa. Absolutamente. No, no, a ver, a ver, chicos, él no lo hace por la recompensa. Él lo hace por una decisión moral, que la clave es cuando él está sentado en el banco de la plaza y se pudo haber ido a la casa, a comprarse una casa se pudo ir, no a la casa, a comprarse una casa con esa mujer. Pero es que si fuera de la plata lo que lo mueve se hubiera quedado con ese dinero, no es lo que lo mueve. Pero del otro lado... Sí, tenía que haber habido un gesto. Si este verano viajás a Mar del Plata, a la costa atlántica o al norte del país, mejor hacelo por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, mirá. Este verano viajá con una sonrisa. Ruta Atlántica te lleva a Mar del Plata, a la costa atlántica y al norte del país. Podés comprar tus pasajes online desde nuestra página web o a nuestros puntos de venta. ¿Querés viajar mejor? Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar. Bueno, volvimos a hacerle nota a Nicole. A ver, estamos tratando de pudrir la relación nosotros. Entre Nicole, Cubero y Mica. Estamos ahí metiendo basa, ¿viste? Metiendo a Ursaña todo el tiempo. ¿Por qué decís tres? Le llevamos a Nicole las tapas de revista en las que está el señor Cubero. Sí, acá estamos. A diestra y siniestra está Cubero en todas las tapas. Entonces fuimos a llevarle eso a ver qué opinaba Nicole de las tapas. Ahora, qué divino que sos vos también, ¿eh? Un amor. No, estamos tratando de romper la relación y claro. Mis hijas quieren conocer a Mica, me imagino. Acá está, ¿para qué estamos nosotros? Te puedo decir algo. Me imagino. Está un poquito peinado el título. Sí. Está un poquito peinado el título. ¿Está perdón? Está peinado, le decimos peinado. ¿Está peinado el título? Es peinado el título. La señora es una editora. Cuando no es una declaración textual. Un poquito lo trabajamos para que no... Caras y gente titulan como puede. No estamos ahora, hacemos lo que podemos. Acá está gente. Del fútbol a la tapa de revistas. Y llegó el momento del fútbol a la tapa de revistas. Del ahorro con Supermercados Día. Con tu tarjeta Club Día, aprovecha estas ofertas. Mira. Llegaron los ahorra mes día. Ofertas increíbles durante todo marzo. Sí, todo un mes de precios bajos. Entérate cuáles son en www.supermercadosdía.com.ar y encontralos en la tienda Día de tu barrio. Venite a día. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Transitando del otoño a la primavera, porque las mañanas son de otoño y las tardes de primavera. ¡Ay, qué bien! A ver, ¿qué es el amor, eh? ¿Pero qué es el amor, eh? ¡Lambra! El amor. ¿Cómo te tiene el amor, papá? ¿Qué es el amor? Mariposas en la pan. ¿Qué pasa que se está por casar? ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡Qué se casa dos! ¡Qué se case! ¡Qué se case! ¡Qué se case! ¡Qué se case! Mostrá el anillo, mostrá el anillo de compadre. Estás muy preparando el vestido. ¿Los antiojos? No, no los uso. No veo nada igual, pero... A ver, trae, trae. No, por favor, no me gusta. Tomá, te preso intelectual. Te preso esto. A ver. Adomantás al aire, Adomantás. Porque hoy tengo que ir al oculista y capaz que me... Ay, no, 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 toma esto. No ves nada, ¿eh? No, por eso te digo no, no ves nada. No veo nada. Cieguísima. Pero los uso todavía atrás. ¿Y qué se los dejaría? Me duele mucho la cabeza porque me los saco y me los pongo. ¿Y qué tenías que no veía? ¡Ay, qué me oferta de esto! Muy bien. O sea, formalmente sochicata, digamos. Sí, pero me voy a operar. Estoy averiguando para irme a Mendoza, ¿viste? Con este pibe. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vaya! Con este pibe es San Diego. Pibe, no. Este pibe es San Diego. Ese pibe es San Diego. Ese pibe es San Diego. Ese pibe es San Diego. ¿Querés la máxima eficacia para tener piojos cilindres? ¿Vos no lo leés? No, ahí sí. ¿Con esto le veo? Sí, no son de ojos. Veo super en HD. Así no veo nada. O sea, vos no ves. ¿Querés la máxima eficacia para tener piojos cilindres? ¿Zona libre de kilos? ¿Eso no lo ves? ¿Dios productos más exitosos del mercado? Ah, estás embromada. Con los puntos, se elimina, repite, evita el recontagio. Vos no lo leés. No. Dale. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. La posa Vanessa, que encima es medio chiquita, ¿no la veías? Ay. ¿La ves en antiguo? Y cuando está oscuro, ahí no se ve. Tengo miopía y a ti, no, no veo nada. Claro. Esa es Vanessa, no capocha, ¿eh? Es Vanessa, no capocha. Bueno, pero yo me operé a los 18 años de la vista porque era algo que no me podía... Muy chica para operarte igual. Nada, nada. Claro, pero no veía nada, 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 entonces me tuvieron que operar. ¿Pero qué te operaste? ¿La miopía? ¿Qué te operaste? La miopía y el latimático. Me volvió. Con Lázaro. Me volvió. Y ahora, claro, me volvió. ¿Las dos? Sí, con Lázaro. En Córdoba me operaron y ahora, bueno, voy a ir con el tipo este. Bien. ¿El tipo este? ¿El tipo este? ¿El tipo este? Es el tipo este. Es el tipo este. Es el tipo este. El señor Saldívar, ¿no? Saldívar es de los médicos. Sí, por eso voy. Los médicos del mundo. ¿Pero a Susana o no? Por eso voy. A todo el mundo, a medio país. Está el padre y está el hijo. Y Roger Waters es uno de los mejores cantantes también. Ah, bueno. ¿Qué? Roger Rabbit, el conejo más divertido de hoy. Es verdad. ¿Qué programones estamos haciendo hoy, eh? Cabeza hasta las nubes y toneladas de todo. Arthostop Memory, el primer sobrecito para resolver como un jugo que conviene la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. Arthostop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento, mejorando tu atención con L-felil alanina, vitaminas B5, B6 y biotina. Ponele combustible a tu mente. Y para humectar tu piel castigada por el calor, usar Arthostop Superaloe, el reparador celular y regenerador que tu piel necesita. Me encanta presentar a Gravaña con su colección verano. El calzado ideal por calidad y confort en las mejores zapaterías del país. Gravaña.com.ar. Bueno, tapas de revistas. Está Cubero en la tapa de gente, está Cubero en la tapa de caras. Acá está gente. Y en pronto hay una nota también. Acá está gente y pronto hay una nota. Yo pregunto, te hago una pregunta. ¿Habrá tenido que ver? Cubero y Mica Bicicón. Tremendo eso, ¿vale? Porque vos sabés que Nicola ama los perros, está mucho en ese tema. ¿Tiene que ver lo que puso ella en Twitter con estas fotos de los chicos de ella? No, no. ¿No tiene que ver? No, es contra otra mujer. Ivana. Una mujer que se metió en esta relación. Bien. Sin saber... Ivana Figueira. No, pero esperá, el tema es así. Ivana Figueira será muy amiga del matrimonio... ¿Por la campaña que hicieron? No, Ivana Figueira será muy amiga del matrimonio Cubero. Pero Nicole parece que tiene mucha información sobre el tema y quedó una suerte de resquemor, de animadversión entre ellas dos desde ese entonces. Y parece ser que se están pasando facturas en la actualidad. Básicamente es eso. Ivana quedó del lado cubero. Exacto. Porque vamos a... Pasan los divorcios que se dividen las aguas. Se dividen las amistades. Se divorcian los amigos en realidad, se divorcia la familia, se divorcia la casa. Evelyn habla con conocimiento de causa. Evelyn, la división de bienes, en la división de bienes entra también la división de amigos, porque no puede ser que estando de un lado. Exactamente. Bueno, fuimos con una cámara, fuimos con una cámara solo con el objeto de generar libres. Te molestan. Y tirar querosena al fuego. ¿Cómo te gusta, don? Fuimos a buscar a Nicole con las dos tapas. Muy bien. Sí, apá. Pasó esto. Mi hermano. ¿Cómo anda la dama de rojo? Bien. Bien, ¿todo bien vos? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, ¿qué repercusión hoy en nosotros a la mañana? Se armó el debate a raíz de estos tuits y lo que hablamos ayer en la nota, sobre a quién estaban dirigidos. Después vos pusiste en tuit que nada tenía que ver con FM, ¿no? Así es. Frecuencia modulada. ¿Te preguntaste? Sí, yo te lo pregunté, sí, sí. Dijiste que nada que ver con Facundo. Exacto. La especulación entonces es con Fabián. ¿Viene por ese lado? No, no tengo más nada que decir al respecto, realmente. Ahora, ¿te puedo preguntar algo y mostrar algo que creemos que es quizás el motivo de tu enojo? Estoy enojada, ¿eh? ¿No? ¿Enojada no? No. Bueno, como pusiste incoherencia y... Ah, bueno, pero eso es un tema. Bueno, pero mira, ¿te puedo mostrar una tapa? Móstrame. Mirá, ¿qué te parece? Sí, ya la había visto. ¿Qué te genera? En el día. ¿Ya la conocieron? Ah, claro, porque el título es mis hijas quieren conocer a... Claro, pero la hizo hace un par de semanas, me parece. ¿Vos tenés la confirmación de que ya te contaron las chicas que la conocieron? Me contaron las chicas el fin de semana, sí. ¿La conocieron así en una situación como la novia de papá o fueron a combate, ¿sabés cómo fue? ¿En dónde fue? No, igual que yo, amiga. Ah, ¿como amiga? Yo había presentado un amigo o una amiga. Ah, ok. Exactamente así. ¿Cuando decís incoherencia tiene que ver con esto? ¿Predicar una cosa y hacer otra? Yo no hablo nada más de nadie. Por eso no puse ni nombre ni tema en mis tweets. ¿Pero te sorprende que lo convocan él solo, digamos? Está bueno para su carrera. Sigue siendo futbolista él, ¿no? Pero quizás el día de mañana quiera dedicarse a los medios. No sabría decirte. Si a él le parece bien, está perfecto su vida. Y que él tenga dos tapas, pones una, son dos. Mirá, la otra la viste esta. También la vi, sí, sí, claro. Es mi medio, estoy siempre informada. Bien, dos tapas en una semana para Fabián. Raro, ¿no? ¿O se lo merece? ¿O te parece que es atractivo para las revistas? Bien, es alguien que está en el medio y es así. Qué sé yo, ayer estaban Fedeval y Laurita, hoy está Fabián. Es así. Bueno, ¿no te molestó esto? ¿Es que hayas conocido a... No, o sea, si va a dar en algún momento, se dio. Tal cual. ¿Te dijeron algo, hicieron algún comentario a las chicas? ¿Tus hijas? No. No. Eso. ¿Y simplemente que conocieron a una amiga de papá? Sí. Acá estamos preguntándonos tapas de Nicole. Perdón, eh. No, no le creo nada. O una en cara, Pampita y Nicole Yolas, en Punta del Este. Estuvo floja de tapas este verano. Recordemos que la mayoría de las tapas tenían que ver... No, bueno, sí, la mayoría de las tapas tuvieron que ver con Pampita y con su, bueno, separación y posterior reconciliación con Pico. Y a Nicole, en el fondo, mucho, mucho, esto, que sea Cubero, protagonista de tapas de revistas, no le gusta. En octubre fue tapa de gente. Perdóname, yo no le creo nada a Nicole, no le creo nada, eh. Que está todo bien, que me comento... No, no está todo bien. A ver, si la cara... Si cae re mal que muestren a tus hijos con la nueva novia de tu hijo, tal vez. No, 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 pero cae mal. Perdón, perdón, déjame aclarar al hombre, papá. No, pará, pará, no es, perdón, no es con Mica, es con el papá. No, y además déjame aclarar algo que por ahí la gente no entiende. Cuando yo te digo que el título está peinado, es que a él le preguntan, le dicen, ¿las chicas querrían conocer, tienen ganas de conocer a Mica? Y la respuesta, obligada, es un sí, pero no ahora la vamos a presentar como amiga, va a ser más adelante, en un contexto, pa, 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 pa. Ahora, la pregunta unido al sí de la respuesta, genera este título. Ve cómo sabe de revistas, cómo te sabe editar la... Vengamos que aquel fin de semana sabático, que tomó en su momento Facundo Moyano, con Nicole, te acuerdas que viajaron a punta de la... Claro. Nicole fue con las nenas, ¿no? ¿Fue con las nenas? Entonces, lícitamente responde. Bueno, ahora es el turno, en pos de una amistad, porque no está clara que es la novia, las chicas conozcan... Nicole habla mejor de lo que habla en esta nota, está incómoda, por supuesto. Chicos, ¿saben cuál es la rareza? Que toda la vida, toda la vida, Cubero tuvo un perfil mucho más bajo y la que salía en las portadas era Nicole. Ahora, de repente, la etapa es él conmica. Hablando de todo cambió, dame un adelanto de revistas. Un adelanto de revistas de que, bueno... De algo catastrófico. Miriam Lamsoni, presa. No. Upa, ¿cómo? Presa. No, presa. No, sí, pero está bien o está mal. Y estuvo, está mal. Está mal que te presa... Pero, espera, pasó un mal momento, cinco horas detenida por mujer. Sí, no, ya lo sabemos. Pero, ¿fue bien vestida la cárcel? Claro, eso queremos saber. No, ella nunca va bien vestida a ningún lado. Libre o detenida... Ella nunca va a estar bien. Pero, hecho, un momento difícil tuvo. Para defenderla, matamos. ¿Algo más tenemos de revistas para...? Y hay de todo, que me llamó la atención. Bueno, el pequeño Ramiro, precioso, me llama la atención. Es una Sandra ahí, ¿viste? Ay, qué amor. ¿Y esto? Hay una declaración en esa revista de Florencia Peña que es fuerte. Porque ella cuenta, hablando del tema de los abusos y demás, ella cuenta que a los 19 años, cuando todavía no se había sacado las lolas, trabajaba en un teatro y había un actor que no quiso mencionar que tenía la costumbre de tocarla. Opa. Hay que revisar qué actores era de esa época, ¿no? Habrá que revisar. El colágeno es la proteína más abundante en cartíclagos, tendones, ligamentos y huesos. Arthostop, el especialista trae Arthostop Colágeno C más D. Ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo líquido suplementado con vitamina C y D. Arthostop Colágeno C más D no es un medicamento. Es seguro y de origen natural. No te daña el estómago, no engorda y no contiene azúcar. Agregalo diariamente a tu infusión en el desayuno y listo. Para tu dolor, Arthostop te caliente. Para que no te vuelva Arthostop Colágeno C más D. Todo el mundo habla de la nueva Coca-Cola sin azúcar. Yo ya la probé, está muy buena y la tomo siempre. Sí, Fabi, y encima de que es riquísima, no tiene azúcar. Sí, escuchaste bien, no tiene azúcar. Probá la nueva Coca-Cola sin azúcar. Acá estamos, señor. Vamos a la pausa, hay más revistas. Sí. Voy a hacer la pregunta que nadie ha hecho, pero... ¿Qué? ¿Para qué estamos? Claro. No para hacer líos. A ver, digamos. Para que nos saquen de contexto. Todo el tiempo. ¿No? Para que nos malinterpreten. Cuánta maldad. ¿Por qué se fue Siciliani de Sugar? No me contesten. Ah, ya. No me contesto. La pausa y volvemos. Por favor. Acá seguimos. Hay gente que se ofrece a invitarte a viajar a Mendoza. ¿Quién es esta gente? Bueno, gente que llama, que escribe. Decido. ¿Quién? A ver, préstame tu celular. Decido. Calmante, calmante. ¿Quién es? Bueno, gente. Gente que busca gente. Gente que busca gente. ¿Quién es hoy? Yo tengo cara de policía, ¿no? No, pero cuando estabas soltera no me decía nadie. Pero eso es así. Es verdad. Cuando estabas soltera no llamabas. Igual no estuve mucho soltera. Sí. Una semanita estuvo soltera. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon. Porque Canon, vos ya sabés, está viva de confort y calidad en todos sus modelos. Canon, mirá. Colchones, Canon, colchones, Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renové con Canon. Bueno, vamos a dividir el tema en capítulos. Sí. Bien, Griselda Siciliani, el éxito de la calle Corrientes, Sugar. Sí. Aunque me dicen que en la última, ¿quién le mandó ayer la tabla? Pablito la mandó. ¿Ustedes? Pablito Montaña. Que no estaba Sugar entre las cinco más vistas. Sí, pero para que... Las cosas las contamos completas acá. Sexta estaba. Bueno, yo pensé que estaba primera o segunda. No. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, si Sugar está en sexto lugar, hay que tener en cuenta que son las entradas más caras del mercado. Bien, no estamos hablando de la hora más vista, entonces. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale en las entradas? Arriba de mil pesos. Ajá. Listo. Bueno. Claro. ¿Un espectáculo? 50 dólares. Ambicioso. Para Broadway es barato. Es barato. 50 dólares es el espectáculo de la calidad de Sugar. Hay una producción de Gustavo Yanquilevich, una producción con la colaboración de Susana, que no se ve normalmente en la escenografía, un vestuario. Se va una grande, una número uno, era la número uno en la de la Casa de Corentes en este momento. Sí, sin lugar a dudas. La reemplaza. La elegida de Susana. La reemplaza, una bailarina excepcional. Eximia. Que hemos dicho aquí que es lo mejor de la cantera de Susmacha en la historia. Sí. Lo mejor. Sí. Digo, lo que podamos opinar o no de lo que Laurita para nosotros hizo, no bien, mal, en el episodio de Fedeval, no puede obstaculizar nuestra opinión de la calidad profesional de Laurita Fernández. Y un detalle. Está fuera de todas discusiones. Es una persona capacitada como para aprender todas las coreografías de la obra en poco tiempo. En una semana. En una semana te diría yo. Cuatro días. Cuatro días. El cuatro de una. Cuatro días te aprende todo. Cuatro de abril de una. Ella, digo esto porque Laurita estaba enojada con nosotros por comentarios que hicimos desde su momento por el episodio de Fedeval. No, no tenemos nada, fue un comentario que hicimos en ese contexto, no tiene nada que ver ahora con lo que opinamos de ella en esta obra que bien merecido tiene este lugar y nos pone muy contentos porque es una laburante. Te digo, es una laburante y se perfeita. Se perfeita como una grosa, una joven activa. Se lo merece. A ver, hablaste con ella. Seis y cuarenta de la mañana me llega un mensajito, escucho el pipí, yo estaba recién despierto, levantado, tomando el cafecito. Laurita Fernández. Esta es la palabra de la nueva protagonista entonces de Sugar, señores. Hola, Tommy, buen día. Lau, feliz año. Estoy muy feliz, muchas, muchas gracias. No, por favor, a vos. Un beso enorme y gracias por tu mensaje. Es un gran desafío, estoy feliz, hoy ya me pongo de lleno a ensayar. Ahí está. Bueno, es un gran desafío, estoy feliz. Es un gran desafío de su carrera. Y atención, porque si bien Griselda, si bien Griselda es una figura absolutamente convocante, como dice Nancy, las verdad son caras, hay que tener en cuenta que Laura arenga mucho al público joven. Tal vez la intención de los productores de la obra sea que los chicos más adolescentes, preadolescentes y jovencitos vayan y consuman sugar. Ojo, ojo que por ahí el público joven que convoca Laurita no es un público que tenga ese dinero como para ir al ser. Vamos a escuchar a Griselda Siciliani y después nos vamos a hacer la pregunta. ¿Hay compromiso, hay un contacto con Telefe? ¿Arranca algo en Telefe en mayo? La versión oficial es que Griselda... No, yo quiero la extra oficial. Baja la de... Vamos a decirle a la gente la oficial, es que se baja de la obra por compromisos que tenía ¿Cuáles son? Anteriormente. Yo los busqué, hasta las últimas entrevistas que había dado Griselda, hablaba de compromiso laboral sugar. Seguramente tiene millones de propuestas porque es una de las actrices más talentosas visitadas. Escuchémosla a la propia Griselda, pará y después especulamos, dale. Pero también me da mucha alegría, mucha... No sé, casi que agradezco también que hayan encontrado aquí para seguir, sino también es mucha responsabilidad tomar otros compromisos y sentir que es el trabajo para un montón de gente, no sé, que es un espectáculo que merece seguir. Que está de recontra para seguir, que tiene a sus protagonistas, a sus esposos, que han sido compañeros más, les digo, maravillosos. Que me alivia también que siga y que todos, que son mis compañeros, son mis amigos, un montón de ellos. Así que bueno, me cuesta, cada función va a ser ahora, que encima que ahora todo el mundo ya lo sé hace un tiempito, pero ahora, que todos lo saben, va a ser cada función un poquito una despedida, que también eso está bueno, porque es como que tengo mi despedida personal. Uno siempre termina los proyectos juntos, con todo el equipo, y en este caso me toca como que mi despedida sea sola, y siento también como, bueno, de ellos que ya lo sabían, el cariño todos los días de acompañarme, y nada, todo fue un placer enorme, todavía me quedó un mes, así que... Llorada. Yo creo que voy a llorar todas las funciones a partir de ahora, no me cuesta nada. Ahí te va Griselda. Divina, divina Griselda. A Laurita le hicieron una nota en enero, y ella contó que una de sus ídolas como actrices, era Griselda Siciliani, por lo completa que era como actriz, bailarina, y Susana Jiménez era su ídola. Sí, ahora se apunta. No puede creer que ahora se le dé la situación. Le pasó esto, bueno, merece. Es maravilloso. Laurita tenía ya contrato para ser Rapunzel, en las vacaciones de la ciudad, se bajó de eso porque obviamente... ¿Van a ser el comentario femenino, malintencionado, que hicieron recién o...? ¿Cuál? ¿Cuánto para el romance? No, lo que estamos diciendo es, ojo Fede, ojo Fede, porque está Cabré en el elenco. ¿Qué? Bueno, Cabré tiene quebravas, quebravas. Pero espera, viste que si no se lo inventan, porque, digamos, también si hay que promocionarla no estaría mal. De Cabré es serial, así que va a ir por todo. Bueno, sale una mujer talentosísima y entra una persona que realmente es un putapié enorme, maravilloso. A esa pregunta, a esa pregunta, hay una cuestión de... Perdón, no, que no contemos la historia de Disney, pero debemos saber... Hay una cuestión de turbiedad, de opacidad, que contornea un poco este cambiazo. Opacidad, opacidad. Opacidad, me encantó la palabra. Aguantemos la palabra que me encanta. Que no, de verdad, que circunda, que contornea este cambio tan abrupto, repentino, favorable, porque Laura, como decimos, es eximia, es bárbara, pero cuando uno acude a la producción, más precisamente a Gustavo Yankelevich, que siempre suele, digamos, hablar con la prensa en situaciones así, hay un silencio... Vamos a ser concretos, le escribiste a Gustavo y no te contestó. Sí, es raro. Vamos a decir las cosas. Yo te digo, off the record, hablé con gente que sabe mucho del tema, me dicen que el motivo real no sería exactamente los compromisos laborales. Ahora sigo preguntando para ver cuál es el motivo real. Bueno, a la una de la tarde en Magazine, en Ciudad Magazine, en el tratamiento, tendremos las respuestas que nos planteamos a la mañana aquí. Claro, capaz que llegaste a la respuesta. Ese es el interrogante. Vos tenés que ver para completar la información. Chau, hasta mañana a las 9. Querido Doman, un beso, los felicito por el programa.